En un accionar de toques, Efraín Biafara logra arrastrar la defensa aderezada del Boyacachico y con una buena definición logra anotar el único tanto en el empate de Itaú y Itaíres frente al cuadro de Tunja. Con un pase de inteligencia filtrado entre líneas por Mario González, Jefferson Cuero logra recepcionar y con un tiro cruzado vence al arquero Williams Bonaños del Cúcuta Deportivo. Un especialista, Félix Noguera, efectuó un cobro de tiro libre ubicando el balón en el palo izquierdo del arquero Santana del Real Cartagena, anotando así uno de los tantos de la victoria del Deportes Solima sobre el conjunto de la aeróbica. Un total de 23 anotaciones marcaron los jugadores colombianos que compiten en las ligas del exterior. En la selección de goles de los cafeteros en el balón pin internacional, Duve Riesco se anotó el único tanto con el que el Tijuana empató a un gol contra la América de México. En la Liga BBVA Española, Falcao García marcó el segundo gol con el que el cuadro colchonero Atlético de Madrid venció 2 por 0 al Granada. En el torneo mexicano, Luis Gabriel Rey marcó doblete en el empate de su equipo Jaguares frente al Tigres. Los otros colombianos que se reportaron con anotaciones fueron Mau Molina, Carlos Daniel Hidalgo, Carlos Asprilla, Oscar Móvil, Martín Arzuaga y Henry Hernández.